hola qué tal espero que estéis muy bien hoy os traigo un nuevo vídeo de lineups con viper que tendréis por aquí arriba una lista de reproducción con todos los vídeos de setups de lineups y de cositas sobre viper en todos los mapas de valorant por si os puede servir para aprender a utilizar este agente y en este caso os traigo un vídeo con los lineups y mi setup en pearl es un mapa que ha salido hace poquito este verano de 2022 así que bueno espero que os pueda servir si no sabéis cómo utilizar este agente estos son mis consejos de cómo yo lo utilizo y sin más dilación vamos a ver ataque y defensa con viper bueno primero todo os voy a enseñar el setup que utilizo yo para atacar en b y es que tengo dos posibilidades de cortina bueno la que suelo utilizar yo la primera es esta de aquí que es la que más suelo utilizar porque es mucho más rápido nos tapa la parte derecha del site como estáis viendo y también nos tapa la parte de detrás con lo que solamente tendremos que limpiar esto de aquí y tener mucho cuidado de que alguien nos esté apoyando mientras hacemos un plante rápido en este sitio y para la segunda opción os voy a enseñar otra cortina y un orbe para que podáis apoyaros para que nos piquen desde detrás esta opción que os acabo de comentar sería la siguiente taparemos la parte derecha de este modo para que así nos proteja también de la zona de arriba como estaréis viendo y para apoyar la zona de atrás que no piquen vendremos aquí a esta esquinita de aquí y lo más pegado que podamos contaremos 1 2 3 4 y 5 y en estar aquí justo en la esquinita saltamos y lanzamos nuestro orbe como vais a ver va a caer en la zona de ahí sin necesidad de piquear y tendremos cubierto todo esto bueno ahora os voy a enseñar los lineups de los venenos en el caso de que queréis jugar lineups de post plan el primer caso es el plante rápido que os enseñé al principio con el muro girado plante a la derecha nada más entrar que yo creo que con el muro de 6 y todo es el más rápido para plantar y el mejor os voy a enseñar este veneno vale venimos aquí a la misma esquina que hemos tirado el orbe y como estaréis viendo en pantalla cogemos el hut y lo alineamos con la esquina de la chimenea y sin saltar sin necesidad de saltar tiramos nuestro veneno y caerá justo aquí en el caso del otro plante que sería un poquito más atrás lo que haremos será venir justo aquí enfrente y como estaréis viendo en pantalla vamos a alinear la barrita que une la q y la e lo estaréis viendo justo ahora entonces simplemente tiramos el veneno y caerá aquí bueno vamos con el setup para entrar arena yo suelo utilizar la cortina para tapar la zona de art y para tapar la zona de flores de ct yo creo que es la más común la verdad y bueno la podéis poner más abierta simplemente para tapar las entradas o la podéis poner de este modo que os voy a enseñar ahora junto con un orbe para que así os tape la parte de atrás derecha y la parte de la izquierda y podáis hacer un plante un poco más safe en la zona derecha del punto de adelante vale esa sería la cortina y nos venimos aquí justo donde está este pulpillo y como estaréis viendo en pantalla lo que vamos a hacer es alinear el hud con la línea del bordillo y mientras saltamos dejamos caer el orbe que caerá en la zona de atrás y de este modo tendremos la entrada un poquito más limpia para venir por aquí y plantar mucho cuidado porque esto de aquí me enteré yo hace poco además que atraviesa y esto también así que si hay alguien aquí pues mucho cuidadito que no que nos mate mientras plantáis la bomba en el caso en el que simplemente queráis poner la cortina tapando aquí y apoyaros con un muro de seis o lo que sea y plantar en este plante os voy a enseñar un line up para defender el post plan y es viniendo por aquí en main nos venimos a esta raya de aquí naranja y alineándonos con ella lo que haremos será en la esquinita con el hud de la ulti vale como estáis viendo en pantalla lanzar el veneno sin saltar y caerá justo para el plante del orbe para la defensa donde es preferible defender con viper yo os voy a dar mis toxinas y mis cosas que utilizo para defender tanto en a como en b y es que si defiendo desde a solo tirar este muro que estáis viendo por aquí que va a atravesar desde la parte de a main hasta art y también cubrirá parte de dobles puertas expandiendo toxinas si en el caso que queráis defender desde la entrada de b será al contrario vendremos aquí y tiraremos el mismo muro pero desde aquí desde dobles en el caso no en que queramos defender desde b mientras ponemos ese muro en dobles y tenemos cualquier bot de chambre o cualquier cosa y venirnos para el site yo lo que suelo hacer es tirar aquí el smoke o desde la zona de atrás otra manera que yo suelo utilizar también bastante para defender con viper es poner aquí el orbe y tirar la toxina para apoyar a la persona que esté defendiendo en b expandiendo toxinas pues estos serían todos los setups para utilizar viper en pearl espero que os haya servido y que con ello podáis aprender a utilizar este agente en este mapa y bueno recordaros que tengo una lista de reproducción por si queréis aprender a utilizarlo en otros mapas más como a given como vain como cualquier otro mapa que no sepáis utilizar esta gente y poquitas cosas más que deciros chicos gracias por ver el vídeo espero que os haya servido y os mando un beso enorme recordad que estoy todos los días rankeando en directo en tweets un besito y hasta pronto chao